Eh, bailar al zamba, zamba, bailar al zamba, zamba Bailar al zamba, zamba, bailar al zamba, zamba, bailar al zamba Al segundo país como tu carnaval, te gusta el zamba, te gusta el ritmo Yo quiero entregarme a ti en tu calor, gostoso zamba, sabroso zamba Quiero de bailar el zamba contigo si yo quiero de bailar Solo quiero estar sin ti en mis sueños, gordo, gordo, zamba Yo bailo en el zamba del Brasil, así yo quiero de bailar Si yo no puedo estar sin ti, como contigo mi dolor No puedo regalarte un corazón sin amor Me gusta el zamba, me gusta el ritmo Yo quiero entregarme a ti en tu calor, gustoso zamba, sabroso zamba Yo bailo en el zamba del Brasil, así yo quiero de bailar Si yo no puedo estar sin ti, como contigo mi dolor Bailar al zamba, 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 bailar al z El segundo país, todo mundo, un carnaval Te costa el samba, te costa el ritmo Yo quiero entregarme a ti y en tu calor Los dos son samba, son dos son samba Quiero desbailar el samba contigo, si yo quiero desbailar Tú lo quieres dar sin ti, mi sueño, no, 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 samba Yo bailo el samba del Brasil, así yo quiero desbailar Si yo no puedo desbailar, como contigo mi dolor